Marcos, bienvenido a Jujuy. En este caso estamos en Volcán, un poco más de 10 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Vos llegaste ayer o antes de ayer a Jujuy? A Jujuy llegué hace dos días ya, pero por los cerros y ayer llegué a San Salvador. Hacé Salta, Yacone y de Yacone costeando ahí me quedaba mano izquierda del Cerro Negro, todo lo que es Potrero Castilla y por los cerros vinimos. Obviamente no vamos a hablar de lo que ha recorrido hasta Salta, yo quiero saber tu impresión en el momento que llegaste a Jujuy. Espectacular, fue todo por, digamos, primero cerro bastante árido y después bajamos ya a la costa del río, un verde espectacular ahí en San Antonio, muy muy lindo, de San Antonio para San Salvador también, todo lo que es la Almona y esa zona, muy muy lindo. Y bueno, ahora entrando de vuelta a una zona más árida, acá en Volcán, pero ya arrancan los colores estos naranjas, estos violetas, muy muy lindos. Así que chocho, chocho de ya estar recorriendo esta tan linda provincia. Y bueno, ya la número 13 de este viaje, que ya lleva 10 meses y 6.100 kilómetros, así que muy muy contento de estar acá. ¿Cómo sigue tu itinerario? Y bueno, ahora nos vamos a tener que tomar un vinito acá en los de Sánchez Mera, en la Sanidad Bárcena. Vamos a comer un asado, vamos a descansar, que los caballos descansen, que coman. Y mañana sigo rumbo para Maimará. Probablemente ahí participe de un acto que se va a hacer por la bandera a las 11 y media de la noche. Y de Maimará me voy para Huacalera, Huacalera Humahuaca. Ahí me quedo unos días que vienen unos amigos de Buenos Aires a visitar. Y ahí me quedo con el flaco Farfán. Y bueno, ya voy rumbo para La Quiaca. Ahí hago a Azul Pampa, a Gendarmería de Tres Cruces, ahora Pampa, a Intermedia y La Quiaca. Y después bajo a Humahuaca y la Gendarmería... Bueno, Huacalera me quedo ahí en el hotel Huacalera. Y bajo a Humahuaca desde La Quiaca, la Gendarmería me hace trauchá de traerme en camión para no repetir el trayecto. Y ahí me quedo de vuelta en lo del flaco Farfán. Y ya me voy para Carilegua. Mucha gente ya mismo de Salta me ha dicho que es muy, muy lindo camino. Así que se ve el contraste entre la quebrada, entre lo árido y después arranca la yunga. Y bueno, así que... Nada, disfrutar este país alucinante que tenemos, que tiene una variedad de lugares, paisajes, gente... Pensar que... Yo va, yo adentro mío pienso, miro esto y me acuerdo de la Patagonia, de Santa Cruz... Y digo, wow, qué bárbaro, qué cantidad de cosas que tenemos en nuestro país. Exacto. Este... Otra pregunta. Las personas que te fueron recibiendo, hablando esto de gente... Acá en... A medida que fuiste entrando a los distintos lugares de Jujuy... Vos, sin previo aviso, o sea, solamente te manejás con Instagram. Sí, en realidad el fuerte es la gente. Más que el Instagram, por ahí de repente alguna persona me escribe... Y coincido por ahí. En San Salvador me quedé en lo de Los Bravos, porque Milagros Bravos me escribió por ahí... Y coordinamos. Pero después es mucho... Un conocido, te pasa el otro contacto... Y me quedé en lo de Fede Celarrusa, allá en San Antonio... Una persona de primera, la verdad. Y... Y bueno, es todo así, ¿no? Es un conocido, te lleva a otro conocido... Hablé con los Hansen, los Macedos... Ahora acá con los Bárcenas... Y bueno, y nada, la verdad es que... Siempre... Siempre encontrándome con buena gente y disfrutando de buenos momentos... Y muy, muy contento de cómo me han recibido acá en Jujuy. Bueno, nosotros hablando de gente, hablando de paisajes... Si bien hay una variedad y una diversidad, tanto en las tonadas, en las personalidades... Pero tenemos un común... ¿Cuál es el común nuestro? La gauchada. La gauchada de la gente está... Es el... Es como que un código similar, ¿no? Sí, sí, yo diría que es el sello distintivo del argentino. Es lo que uno extraña cuando uno se va lejos y lo que uno valora... O estaría bueno que uno lo valore cuando uno está acá. Eh... La verdad es que... La gauchada, y no necesariamente ser gaucho por la vestimenta... Sino que es indistinto a la vestimenta... Está en todo el país y siempre que... A uno lo ven arriba de un caballo, que no es poca cosa... Digamos, yo siempre digo que para mí... Los caballos son la mejor carta de presentación. Eh... Siempre que están ellos por delante... Y uno siempre buscando cuidarlos y que estén bien. Eh... La gente, la verdad es que... Ayuda, ayuda muchísimo. Y... Y bueno, y es un placer, ¿no? Así da gusto recorrer el país, que como decís vos... Yo lo... Lo voy compartiendo ahí en Instagram, que se llama Abrazarte. Sí. Punto Argentina. Eh... Ahí... Ahí voy contando todas las historias que... Nada, básicamente... Ese... Este es el sueño mío desde hace ya 6 años. Cuando tenía 22 años, hoy tengo 28. Que qué lindo sería recorrer a Argentina a caballo. Qué lindo sería, qué lindo sería. Y bueno, pude tomar la decisión y lanzarme a este sueño... Que hoy en día ya se va haciendo realidad y que le faltan 5 meses y 3000 kilómetros. Y dije, bueno, yo voy a armar el Instagram para... Para comunicar esta Argentina, ¿no? Que hay veces que no sale en los diarios. Esta Argentina que te abre las puertas, que te da una mano, que es hospitalaria. Es algo que... Por lo cual yo creo que todos tendríamos que inflar el pecho y sentirnos orgullosos de ser argentinos. Y mimarnos un poquito más, ¿no? Como sociedad. Claro. Este... Me mencionabas el tema de los caballos. Que son los protagonistas de este viaje. Sí, totalmente. O sea, vos lo estás acompañando a ella, a esta aventura. Yo soy un actor de reparto. Exacto. Contame, ¿cuántos años tiene? La preparación que tuviste que tener para poder hacer este trayecto, este camino. Bueno, son... Están en orden de edad. Es Morita, que tiene 15 años. Ella es árabe con mestizo. Después viene Huayra, que tiene 11. Huayra fue la primer cegua que yo domé. Y la crié y la domé yo. Y después está el Tordo, que es hijo de Mora. Y tiene... Tiene 7 años. Huayra tiene 11, no sé si lo dije. No. Tordo tiene 7 y es hijo de Mora con un percherón. También lo crié y también lo domé yo. Así que sí, son mis hijos, son mis amigos, mi familia. Y bueno, mis compañeros hace ya 10 meses en la huella. Y la preparación... El caballo tiene que estar muy bien alimentado, pero entrenado. Eso es el ideal de cómo salir a un viaje así. Yo todos los fines de semana hacía cabalgatas de 120 kilómetros. O sea que vos ya los venías preparando psíquicamente, emocionalmente, como para que ellos... Sí, físicamente. Principalmente que estén en estado físico, pero que estén gordos, digamos, ¿no? O sea, que estén lo más gordos que se pueda estando en estado físico. Exacto. Eso es lo ideal porque siempre que uno arranca ya después la huella son muchos días andando y el caballo siempre va a bajar unos 50 kilos, 70 kilos. Pero si está bien gordo va a estar bien y si estaba con lo justo se te va a poner flaco. Así que eso es un poco el concepto. Bien. Y de los tres, ¿cuál es el que viene con todo el entusiasmo? Porque siempre hay uno como que se ve medio reticente. No, yo quiero volver. No, volver no. ¿Qué es yo? Guaira por ahí es más vaguita. Ah. Y Mora. Mora es la que va para adelante y la que siempre pone el equipo adelante. Eh, hablando de equipo y de familia, en el medio de la nada me imagino, cuando no encontrás personas en el camino, cuando son los tres solamente, los cuatro. Los cuatro. Cuando están los cuatro y en algún momento a vos se te cruzó por la cabeza decir, no, ¿qué estoy haciendo acá y me vuelvo? No, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. La verdad es que, como te decía, es el sueño de mi vida y, y nada, poder, no es poca cosa poder realizar el sueño de tu vida. No es para mí, para mí no es para nada poca cosa. Soy muy consciente de eso. Soy muy consciente de las cosas que dejé de lado para poder estar acá. Así que, siendo consciente de todo eso, estoy feliz de estar donde estoy. Estoy feliz de poder estar cumpliendo el sueño de mi vida y, y no tengo dudas de que esta decisión será algo que me marque a mí para toda la vida. Primero, por haberme llenado el alma de esta Argentina de caminos de tierra y de familias que abren las puertas. Y, segundo, por haberme podido dar el espacio de cumplir un sueño que no es poca cosa. ¿Vos sabés que sin querer, o sea, por cumplir un sueño personal, estás también dando un mensaje hacia otras personas? Yo, sí, no sé, yo lo único que a mí me gusta compartir es esta Argentina. Porque siempre cuento que yo antes de salir estaba en el campo con mi abuela y yo veía que veía tele, y no es para que se lo tome a mi abuela, pero viste, noticiero, y después caía a la mesa y decía comentarios negativos, negativos. Y dije, a ver, me voy a sentar con ella a ver qué está viendo, viste, porque... Y claro, me pongo a ver en el noticiero y era muerte acá, accidente allá, robo, todo malo, malo, crisis, dólar, todo, todo, todo. Y dije, claro, o sea, ¿quién habla de esta Argentina? ¿Quién habla de esta Argentina? O sea, ¿quién habla de la Argentina que a mí me está abriendo las puertas hace diez meses que vengo a andar? ¿Quién habla de la Argentina que te da hasta lo que no tiene? ¿Quién habla de esta Argentina tan linda que tenemos y que hay veces que no le damos el espacio que se merece y le damos un espacio a la mala noticia? Así que si se quiere, ese es el mensaje que a mí me gusta dar y siempre lo que yo digo es, bueno, te despertás todos los días y haces hincapié en todas las cosas malas tuyas y desde ahí construís. Vos intentás de construir desde lo bueno que tenés y a partir de eso intentar de mejorar lo malo. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos eso como país, como sociedad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!